Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, Profe Carlos Romero. Este vídeo es una entrevista que le hicimos a Cristina Madero en una sesión de tutoría. Ella es una abogada penal y nos va a contar su trayectoria desde el segundo de bachillerato hasta su época actual. Nos dirá por qué se hizo abogada y cómo es el día a día de un abogado, cómo fue su segundo de bachillerato, cómo fue su etapa universitaria, por qué eligió hacer Derecho y Políticas, que es la carrera que estudió, qué es lo que le gustó y qué es lo que no le gustó de esta carrera y muchas otras cosas más. Si estás pensando en estudiar Derecho o Políticas, o si estás pensando o te gustaría saber más sobre la profesión de la abogacía, creo que este vídeo te puede ayudar. ¿Empezamos? Cuéntanos algún caso, yo que sé, que te haya marcado así un poco... Mira, hay muchos casos porque la verdad es que en esta profesión, si eres abogada penalista y defensa, pues ves muchas situaciones y de lo más dispares, algunas divertidas, algunas graciosas y otras muy duras. Sobre todo muy duras. Hay una que os puedo contar que, brevemente, que sí que me impactó muchísimo porque le dediqué muchísimo tiempo de trabajo y fue... bueno, es una que... bueno, os la voy a contar. Se trata de una persona que era, bueno, que había sido junkie, digamos, adicta a muchas sustancias mucho tiempo, muchos años, ¿no? Y en ese tiempo pues había cometido delitos a causa de su adicción. Había hecho muchos robos, había hecho cosas feas. Y en un momento dado se deshabituó y cuando yo la conozco lleva como 5 u 8 años deshabituado. Está en un piso de la Cruz Roja y, digamos, poco a poco hace su vida normal. Una persona muy roja, date cuenta que lleva muchos años de consumo, muchos años de abandono y son personas que están muy fastidiadas. Por mucho que hagan cosas malas, también son personas que son víctimas también de una adicción muy grave que les hace tener una vida muy deteriorada. Bueno, pues esta persona más o menos lleva, yo digo, como 5 años o 7 de deshabituación y de repente se cometen una serie de robos con violencia y con intimidación en un barrio de Madrid y como esta persona era de ese barrio, pues la policía tiene la sospecha de que esta persona ha podido ser. Y empieza a hacer reconocimientos fotográficos a todos los testigos y les empieza a mostrar la foto de esta persona. Y todo el mundo empieza a decir que sí, que cree que sí. Y aunque a pesar de que inicialmente habían dado descripciones distintas, pues que si no os voy a concretar, pero vamos, si había dicho que era rubio y bajito, pues esta persona era alta y morena. Si había dicho que tenía el pelo largo, pues lo tenía corto. Aunque si hubieran dado descripciones distintas, todo el mundo empezó a identificar a esta persona y las personas en la creencia de que eran. Pero claro, este chico no había sido. A mí me llega este caso porque le abren 14 juicios por robos con violencia que implican quedarse el resto del tiempo en la cárcel. A él le meten en prisión provisional, entienden que es el autor de los hechos, hacen ruedas de reconocimiento en los juzgados, le identifican la mayoría y le meten en prisión provisional. A mí me llega en ese momento el caso a través, además, de los empleados de la Cruz Roja que dicen, oye, mira, es que este chico estaba con nosotros y es que es imposible. Pues nada, empezamos la defensa y no había manera, no había manera de que le sacaran... Lo primero era sacarle la prisión provisional porque él estaba en la cárcel con un cuerpo físico muy deteriorado y se estaba empezando a bajar sus niveles de defensa. Claro, una persona con VIH, con hepatitis, con un montón de enfermedades. El caso es que, a ver, resumiendo porque puede ser muy largo, conseguimos sacarle la prisión provisional porque pudimos determinar a través del médico forense que había un riesgo para su vida y entonces, por fin, estuvo en libertad profesional y tuvimos un juicio en el que tuvimos, nos costó muchísimo, llegamos a juicio en estos procedimientos, demostrar que él no había sido y lo pudimos demostrar por dos cosas. Uno, porque la Cruz Roja lleva un régimen casi carcelario, digamos, de sus centros de acogida donde consta a qué hora sale cada persona, a qué hora entra, quién estaba encargado de hacer la cena, a qué hora se empieza a hacer la cena, a qué hora se termina, quién pone en la mesa. Entonces, con todo eso, sacando los registros de esta persona, vimos que en todos los delitos era prácticamente imposible, bueno, en muchos que era imposible que hubiera estado allí y en otros que tendría que haber tardado un minuto del lugar de los hechos al piso. Entonces, eso y una prueba que es una prueba de una pericia psicológica, una catedrática de la Universidad Autónoma, que se prestó a ayudarnos en este caso, que se empatizó con el tema, estableciendo la gran cantidad de fallos que tienen los reconocimientos, cuando una persona reconoce a otra persona y dice, ah, no fue esto la que me agredió, hay muchísimos fallos. Los estudios de campo, toda la psicología del testimonio, dice que eso es muy difícil, ¿vale? No os lo voy a contar aquí por qué, pero por muchas circunstancias. Cuestionando todos esos reconocimientos fotográficos, con la pericial de esta catedrática de psicología y con otra serie de información y con todos los registros de la Cruz Roja, logramos que el juez al final, en cada uno de los juicios, cada uno de los jueces nos absolviera. Pero vamos, fue una tensión horrorosa, una injusticia brutal y ya, vamos, el día de... cuando terminé de hacer mi alegato de defensa, me acuerdo que se me... mira, si es que me emociono. Se me cayeron las lágrimas. Porque sin que nadie tenga mala voluntad, se cometen errores que pueden llevar a condenas injustas y por delitos que no se han cometido. O sea, que no es que nadie quisiera culpar a este señor que no había sido, todo el mundo pensó que podía ser. Y eso es duro, claro. Porque a veces lo consigues y otras veces no. ¿Cómo fue tu segundo de bachillerato? Pues la verdad que lo tengo un poco lejano, pero me acuerdo que fue una época muy interesante, porque de alguna manera empieza... de mí misma, de mis relaciones, del resto del mundo, del instituto... Bueno, también del instituto me acuerdo. Pero no tanto de cada asignatura, pero sí como la época de cómo enfrentar, no sé, un poco la vida, ¿no? Empiezas a planteártela. Yo el instituto pues lo llevaba bien, la verdad es que todos mis estudios en general fueron... Se me dio más o menos fácil estudiar, o sea, no me costaba mucho trabajo, me tenía que estudiar y nada, iba aprobando todo. En concreto en segundo de bachillerato me acuerdo que había una asignatura que no había manera de aprobarla, que era Historia del Arte y me iba quedando, me iba quedando y al final pues me asusté porque dije, no voy a pasar de curso. Y era... Y nada, y al final de hecho no la aprobé, me la tuvo que aprobar el instituto porque de mi clase había dos chicas que sacaban todo sobresalientes y matrículas, había el resto de la clase, digamos, medio suspendiendo, medio aprobando y luego iba yo, que iba con mis notables, más o menos bien, pero que no había manera de pasar Historia del Arte y al final me aprobaron con gran enfado de la profesora, además, porque si no de mi clase nadie íbamos a la selectividad. ¿Cómo tomaste la decisión o qué carreras pensabas estudiar cuando estabas en segundo de bachillerato en esta época y por qué te decidiste hacer al final el doble grado de Derecho y Políticas? Pues, bueno, me pareció... Hay una parte que fue una decisión difícil y otra que fue un poco fruto de la suerte, bueno, de la suerte, del momento. Yo, claro, de repente en segundo de bachillerato te dicen, venga, tienes que elegir carrera que va a ser prácticamente lo que vas a estudiar los próximos cuatro años de tu vida o cinco y a lo que te vas a dedicar y para mí era una pregunta como muy real. O sea, me costaba saber qué quería hacer con el resto de mi vida. No tenía... Hay personas que tienen su vocación, yo quiero ser médica o fontanero o lo que sea y yo no tenía absolutamente ninguna. A mí me gustaba hacer muchas cosas y además en segundo de bachillerato había descubierto pues desde nuevas amistades, había empezado a militar en algunas asociaciones, monté una asociación en el instituto con otros compañeros, empecé a concienciarme de muchas cosas, sobre todo de... Empecé a percibir la ética, la injusticia, los valores, como a formarme de alguna manera por ahí y claro, yo decir qué iba a hacer con el resto de mi vida no tenía ni idea. Digo, yo lo que quiero es seguir experimentando y entonces es verdad que lo que más me gustaba era la historia de la filosofía. Pero casualmente en esa época tenía yo dos amigos que eran mayores que yo que estudiaban Derecho que... Bueno, a los que había llamado yo varias veces para que dieran charlas en mi instituto sobre la globalización que en ese momento, aunque ahora ya está asumido, en ese momento era todo un fenómeno. Y... Y estas dos personas que para mí eran muy importantes o yo les... Tenía mucha admiración por ellas, por cómo pensaban, por todo lo que sabían y cómo se explicaban, pues estudiaban Derecho y entonces se me iluminó esta carrera. Y pensando en... Bueno, yo en ese momento os he dicho que empecé a tomar como const... O me empezó a preocupar mucho la justicia y la injusticia de la realidad social tanto en mi propia vida como en la que me rodeaba. Me pareció una buena opción. Pero ya os digo que por otro lado fue un punto como de chiripa de en ese momento ocurriendo. Si hubiera tenido otro amigo que hubiera estudiado otra cosa y me hubiera parecido muy interesante, es posible que hubiera escogido otra carrera. Fíjate. ¿Elegiste Derecho con Políticas porque en realidad la parte de las Políticas te molaba más así un poco o no... ¿O por qué aparece Políticas ahí? Bueno, por varias razones. Aparte Políticas porque justo era un ciclo nuevo que había salido el año anterior, o sea, una carrera que era mixta y aunque era un poco más de tiempo se convalidaban créditos y entonces digamos que no era hacer dos carreras sino una que te daba dos títulos distintos. Tengo el título de Derecho y el título de Ciencias Políticas entonces siempre está bien a la hora de tener un currículum y decir oye, yo tengo dos carreras. Pero también había una parte que decía es que el Derecho se me va a hacer muy duro, al fin y al cabo es estudiar leyes, es muy árido, incluso el perfil de personas que estudian Derecho y las Ciencias Políticas tenían pues Historia Política, Historia del Pensamiento y las Ideas, más Filosofía, partes que a mí me parecían como mucho más interesantes o seductoras entonces me pareció una forma más fácil quizá o más enriquecedora de sacar las dos carreras. Fíjate, me parece curioso porque hablas del Derecho como una carrera así un poco árida y sin embargo te animaste y seguiste cursándola y te metiste ahí por, bueno, por influencias o por la razón que sea y cómo sobrellevabas llevar una carrera que en realidad tampoco te entusiasmaba mucho, la parte de Derecho por lo menos. Bueno, yo ya os he dicho que me metí de una forma un poco inconsciente, o sea, no es que yo me hubiera mirado los temarios de Derecho y hubiera dicho esto o lo otro y dije, venga, pues voy a estudiar Derecho. Entonces, había una parte que no estaba muy muy meditada. Yo empiezo a estudiar Derecho y, hombre, se hace duro porque de repente son unos mazacotes estupendos y folios y folios y es árido en el sentido que son leyes lo que te estabas estudiando. Entonces, yo en un principio me motivo porque empiezo a pensar, bueno, pues, aunque esto me parezca, a ver, hay varias cosas. Yo, por un lado, le miraba la parte práctica, ¿no? O sea, me meto en Derecho y, por supuesto, ahí empiezan a todas mis amigas y amigos, recúrreme la multa de aparcamiento, recúrreme, me han puesto una por fumarme un porro en no sé dónde, oye, todo, todo, mira, me han contratado y me han echado de este trabajillo, están bien, claro, yo era ahí de repente la abogada de todos los amigos, entonces, cualquier problema que tenía y que yo más o menos podía investigar un poco, pues, se lo investigaba, ¿no? Pues, aquí hacemos esto, aquí hacemos lo otro y eso ya le da una pequeña aplicación práctica. Me preguntan una pregunta muy interesante, que qué tal es la Universidad Autónoma y que si pudieras volver a elegir hacer Derecho y Políticas, ¿se la harías en la Universidad Autónoma o escogerías otra? A ver, volvería a coger Derecho y Políticas porque ya os digo que el Derecho me resulta muy áridos bajo mi perspectiva y porque me gustó muchísimo la carrera de Políticas o por lo menos algunos profesores y volvería a coger la Autónoma porque en relación a Derecho, bueno, a ver, yo soy una persona que me defino de izquierdas, ¿no? Y desde luego en cualquier caso antifascista. La Facultad de Derecho de la Complu, ahora creo que menos, pero en su día cuando yo estaba esa facultad era muy de derechas y ahí había grupos que se reunían, entonces incluso a mí me daba miedo entrar ahí, con lo cual no hubiera hecho esa facultad. ahora creo que ya no es tan así, pero es verdad que he perdido el contacto con la universidad y la Autónoma, bueno, era más, se la podría definir más socialista, digamos, del PSOE me refiero, ¿no? del socialismo real y bueno, digamos que un ambiente un poco más progresista, podría decir. Además, yo había estudiado en el colegio que está al lado de la Autónoma, con lo cual me conocía ese campus y me gustaba mucho. Mi madre era profesora de matemáticas en la universidad y luego Ciencias Políticas tenía una mención de honor, de calidad, de los profesores que en aquel momento habían, tenía una mención de calidad, con lo cual la hubiera seguido haciendo ahí y me consta que varios siguen, pero creo que hay otros que ya no están. O sea, que en tu momento era casi la mejor universidad para hacer políticas por la mención de honor y luego el ambientillo en derecho era más el tuyo que el que había en la Complutense, por ejemplo, ¿no? Sí. Y a ver que te cuente. Bueno, ¿y la vida universitaria en la Autónoma qué tal es? Pues, bueno, en mi época era estupenda. Estaba, bueno, tanto la arquitectura del campus universitario, vamos, la arquitectura es que tampoco ha cambiado tanto, pero había muy buena vidilla. Yo, es verdad, que hacía más vida fuera de mi facultad que en mi facultad, todo se ha dicho, porque, bueno, estaba en una asamblea de campus en ese momento contra la LOU, que era la ley de universidades, y hubo mucha pelea y entonces nos organizamos con varias universidades, facultades, entonces estaba mucho fuera de mi campus. En mi facultad estuve menos porque, porque la verdad es que me entendía mejor con otras facultades y de hecho mis amigos actuales vienen de aquellos momentos, o sea, mis grandes amistades entre otras se han consolidado ahí, que es el momento en que yo por lo menos tengo la sensación de haber aflorado definitivamente a la vida. Si en el instituto empiezo a tomar conciencia y a establecer una serie como de valores o de una ética personal, como que en la universidad es eso y además como una libertad impresionante, no vienes del instituto, sus reglas, sus horarios, sino que empiezas a autodeterminar, o yo por lo menos en mi experiencia me autodeterminé muchísimo con los horarios, con cómo estudiaba, cuándo hacía un deber y cuándo no, a qué asignaturas iba, cuáles no, cuándo iba, bueno, todo, o sea, de repente tienes muchísima autonomía que puedes emplear de distintas maneras y yo en mi caso me sirvió para aprender muchísimas cosas, para conocer muchísima gente y todo y también para pasármelo bien, o sea, los muses en la facultad, al quedarte por las tardes, organizamos festivales de música, me acuerdo, para financiarnos las actividades de las asociaciones y de hecho se hicieron famosísimos los jueves en la autónoma porque venían grupos de todo Madrid y de fuera y se organizaron de hecho hasta tal punto se organizaron unas fiestas enormes que las acabaron prohibiendo porque eso ya congregaba y se le parecía un festival. Para mí fue una época de experimentar muchísimas cosas, de aprender mucho, yo también siempre tenía un punto responsable, o sea, que en el sentido de que siempre he acabado llevando bien los estudios, en mi casa me quedó muy claro que si yo era responsable, digamos, con mi situación académica y familiar, tenía la libertad de luego en mi ámbito personal hacer lo que me diera la gana, entonces, para mí ahí floreció todo esto. Qué guay. Y la vida universitaria es muy interesante, o sea, conoces a gente de muchísimos lugares con experiencias de vida muy distintas, o sea, tú siempre has estado más en el cole y en el barrio y aquí de repente conoces una realidad muy amplia, pero las universidades son muy grandes y si te metes, te digo, yo me metí en asociaciones, pero a lo mejor en el grupo de teatro o en cualquier otra cosa de la universidad vas a encontrar a gente de fuera de tu carrera y con, vamos, enriquecedor, muchísimo. Y has, aparte de la vidilla universitaria, en esa época universitaria hiciste algunas prácticas o tuviste alguna estancia en el extranjero o cómo fue eso? Nada, bueno, hay becas universitarias, pues la Erasmus es la más famosa, hay otras que también son dentro de España, fuera de España y yo conseguí una de América Latina y estuve un curso en México que para mí fue también extraordinario, tuve muchísima suerte, daban muy pocas becas, creo que daban 10 en toda la universidad y tuve muchísima suerte de que me eligieran y estuve, pues ya te digo, como 7 meses estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de México que también tiene mucha fama y calidad y bueno, pues una experiencia increíble, vamos, si os tengo que hablar de México pero vamos, que estas cosas puedes optar, no son fáciles, tienes que currártelo por un lado y tener suerte por otro, no solo por currarte las cosas y por esforzarte mucho las vas a tener esta creencia, vamos, yo no creo en esta creencia que es muy cultural y que si uno se esfuerza lo consigue, para conseguirlo tienes que esforzarse, está claro, pero luego hay más factores, no todo el que se esfuerza lo puede conseguir tampoco. ¿Y el practicum? ¿Hiciste algún practicum en bufetes de abogados durante...? Sí, es curioso porque yo al principio quería ser juez, a mí yo dije, bueno, si yo me gustaría ser juez y contribuir a que hubiera un mundo más justo desde ese lugar, dictando sentencias que tuvieran en cuenta las distintas situaciones y que fueran las más justas posibles. Lo que pasa es que, bueno, estudiando y estudiando vi que mi apreciación es que las leyes no eran justas y no son justas las que tenemos ahora o muchas son muy injustas, ¿no? Entonces, me creó un gran conflicto y me di cuenta que yo ni quería ni podría ser juez porque no iba a poder aplicar, porque no me veía capaz de aplicar determinadas leyes en las que no creía o a lo mejor de una condenada a una persona a 30 años de cárcel o de tener que despedirla en determinada situación o quitarle la custodia a sus hijos o cosas que... Entonces, al final, pues me fui enfocando entre que mis amigos me pedían que ellos echara manos con cualquier problema legal que tuvieran y bueno, mi propia experiencia pues fui poniéndole los ojos a ser abogada. Entonces, cuando al final de la carrera hay un practicum que es hacer prácticas que suelen ser en audiencias, en tribunal, en distintos sitios, yo ya venía en la carrera colaborando, no, hacía como un poco como de secretaria en un despacho de abogados que me gustaba a mí mucho, que les conocía porque eran abogados que venían defendiendo a personas detenidas dentro de los movimientos sociales, etcétera. Entonces, estaba en contacto con ellos y empecé a trabajar allí y cuando llegó el momento de hacer el practicum pues me pedí que me permitieran hacer ahí las prácticas, me lo convalidaron y fue una experiencia enriquecedora. Yo recomiendo si hay alguien que está pensando en hacer derecho, bueno, depende de las razones por que las haga, pero es muy enriquecedor, como es muy teórica la carrera, es muy enriquecedor poder ir cogiendo partes de la vida real y ponerlas a dialogar con la ley que te tienes que entender. Que tengan más experiencia, que te expliquen cómo se lleva ese caso, cómo se aplica la ley, etcétera, etcétera. Y luego conocer un poco el mundo porque, ya te digo, conocemos una parte muy pequeña del mundo que es la que nos rodea. ¿Qué opciones hay cuando acabas derecho y política? Y la segunda pregunta que lanzan, ¿qué te aporta en tu profesión o en tu vida tener la carrera de política? Vale, pues empezando por la de... Bueno, por esta última, ¿qué me aporta? Bueno, pues me aporta uno, que el tiempo que estuve estudiando lo disfruté más porque para mí fue muy enriquecedora a ver, políticas tenía dos partes, tenía como la parte más de la historia de las ideas o del pensamiento, y por otro lado una ciencia política más objetiva que es estadística, análisis de comportamiento electoral, etcétera, que trata de, utilizando métodos científicos, intentar ser más una ciencia objetiva. A mí esa me interesaba menos y me gustaba, como os he dicho antes, más la historia y la filosofía. Entonces, de repente, repasarte todos los pensadores a lo largo de toda la historia, qué cuestiones han estado planteando, ver cómo en distintos contextos las preguntas en realidad son las mismas, pero en distintas épocas y las respuestas que se iban dando, a mí eso me ha enriquecido bueno, como persona porque, o sea, como persona a nivel personal, digamos, no tanto profesionalmente. Profesionalmente también te puede aportar, o sea, de una manera más colateral, pero te puede aportar porque tú al final tienes más conocimiento de más cosas, entonces, cuanto más profundo pueda ser tu pensamiento o tu reflexión, mayor abarcarás los casos con los que te vayas encontrando, ¿no? Pero vamos, no, para ser abogada no necesitas esa carrera para nada, ¿vale? Y respecto a qué salidas hay, cuando terminas la carrera, bueno, yo, como me había enfocado bastante en la abogacía, es lo que vi y tampoco me miré más. Había muchos, de mis compañeros, pues muchos eran hijos de jueces, hijos de procuradores, entonces, claro, estaban ya más, había gente que ya tenía como también más enfilada por ahí la salida. Cuando yo estudié no se necesitaba nada para ser abogado más que pagar las cuotas, inscribirte y etcétera, ahora se necesita un máster de acceso a la abogacía, creo que son dos años, pero las salidas son desde técnicos de la administración central o posiciones, muchas posiciones de administración pública que cuanto más alto es el cargo, más dura la exposición y mayor el salario, todo se ha dicho. Está también la judicatura, ser jueces, eso hay que estudiar muchísimo más. Yo, los compañeros que hemos hecho un caso de jueces es gente que está estudiando muchos, muchos años sin salir, o sea, de lunes al sábado y el domingo te vas a tomar dos cafés. Luego hay gente que es brillante, brillante y lo puedes sacar en cinco años saliendo todo el fin de semana, pero vamos, el caso es muy extraordinario, ahí sí que es, tienes que saber todas las leyes habidas y por haber y saber cantarlas de memoria, o sea, eso es una paliza, vamos, yo tenía claro que no quería serlo y que no quería, como había florecido, digamos, tanto en la universidad en el sentido de conocer la vida y ganas de conocer el mundo y todo, me parecía que, claro, recluirme en un cuarto para mí eso no era una opción. Y de políticas no mire mucho las opciones, la verdad, políticas es más como, yo lo vi, o lo que hay estudiado, más como un, si te puedan permitir para analizar la realidad, también para cuestionar el derecho desde otros lugares, pero eso también tiene filosofía del derecho en la carrera de derechos, o sea, ya hay, para mí ya te digo, política fue algo más para adentro que para afuera. Pregunta, cuéntanos un poco cómo es tu profesión a día de hoy, o sea, qué cosas hace. Tú tienes una serie de clientes, son expedientes y los tienes que llevar a cabo, entonces yo me dedico, tengo que matizaros que me dedico al derecho penal, el derecho hay muchísimo, hay administrativo, que es el que he dicho, por ejemplo, la relación con la administración, tienes el derecho laboral, trabajo, despidos, vacaciones, etcétera, el derecho civil, que es un poco todo, pues los alquileres, las compras-ventas, las herencias, la familia, los hijos, tienes el mercantil, que es una de las empresas, el fiscal y tributario, entonces yo me dedico al penal, sobre todo y sobre todo a la defensa, al penal y al penitenciario. Entonces, en mi día a día, pues es, pues muchas veces, por ejemplo, ahora vengo del juzgado de unas declaraciones testificales, se toma declaración a los testigos de los hechos y entonces tiene que ir al abogado de la defensa, por supuesto, y luego está el juez, el secretario judicial, el abogado de la acusación, etcétera. Entonces, muchas veces es ir a sedes judiciales a hacer diligencias, diligencias de entrada y registro en un domicilio, diligencia de apertura de un paquete incautado, muchas diligencias. Esto es más que en otros ramas del derecho, ¿vale? Porque otras son más de estar más en tu despacho y trabajar con... Pero el derecho penal tiene mucho de estar yendo a la sede del juzgado, porque es importante que las personas que están siendo acusadas o investigadas por un delito tengan en todo momento su defensa. Es un derecho constitucional y entonces el abogado de la defensa pues tiene que estar yendo de aquí para allá en todos los lugares. También, aparte de hacer juicios, tiene mucho de estudiar. Yo veo qué ha ocurrido y tengo que investigar, por un lado, investigar sobre el propio delito, pues si tengo un delito económico, pues yo no soy economista ni contable, pues tengo que estudiar cómo funcionan las cuentas, qué cuentas hay que presentar, qué tributos, qué impuestos han de pagarse, qué no se ha pagado, etcétera. Si es porque ha habido un desprendimiento de una fachada y ha caído, pues tendré que estudiarme. Tengo que investigar o aprender sobre la materia que tenga que ver el delito y luego me tengo que estudiar la ley, que las leyes cambian todo el rato. Entonces, ir mirando todas esas cosas. Tiene mucho de detective, tiene mucho de estar de aquí para allá, muy interesante, de diligencias en los juzgados y tiene mucho de estudiar, de cómo aplicas a lo que ocurre a la ley y encontrar la mejor defensa de los derechos de tu defendido o defendida. Dice, preguntan por aquí, ¿a la hora de salir al mercado laboral te costó encontrar salidas? Actualmente dirías que es complicado encontrarlas. A mí en mi caso particular me resultó fácil. Fácil. ¿Por qué? Fácil no, pude hacerlo. Yo tenía claro que yo quería ser autónoma, es decir, que no quería trabajar para ningún buffet porque, como os he dicho, estaba muy preocupada por las injusticias y por las leyes que se aplicaban, entonces yo necesitaba poder elegir a quién yo defendía y a quién no. De hecho, hay casos que no defiendo. O sea, tengo mi pequeño código ético donde hay casos que no asumo defensas y casos que no asumo acusaciones. Entonces, yo tenía muy claro que quería trabajar por mi cuenta y por eso digo que tuve suerte porque lo pude hacer. Me ocurrieron, se juntaron varios factores que fueron, por un lado, yo venía a toda la carrera echando, ya os digo, estos cables a mis amigos, tenía muchos amigos, entonces, casos que les iba, cualquier cosa que les iba ocurriendo a amigos míos, me llamaban y yo les definía. Por otro lado, como había estado en este despacho y otra de las cosas que había hecho, había estado en una asociación de un barrio de Madrid, también precisamente en un barrio bastante desfavorecido, había estado pasando asesoría jurídica allí, pues eso me había hecho por un lado tener mucha experiencia y por otro lado de ahí también sacaba casos. Por otro lado, el bufete de este abogado, vamos, el bufete de los compañeros con los que trabajé, cuando vieron que ya me hice abogada, pues también me iban dando casitos, entonces tuve la suerte de poder, de que cuando me hice abogada tenía varias fuentes donde me fueron llegando y luego una vez que tienes eso, la experiencia ya pues te da un boca a boca y la solvencia que puedas demostrar pues ya te va haciendo tu carterita de clientes, pero es verdad que yo tuve esas distintas fuentes que me aportaron. Creo que no es fácil y hay mucha gente, tengo muchos compañeros que les cuesta, o sea, que no es fácil. Te preguntan también que si te importa si el, si el acusado es culpable o inocente a la hora de defenderle, es decir, aunque sea culpable pues tú le defiendes igual con el mismo arrojo y si se lo preguntas y luego la otra pregunta era esta de las dudas éticas, si has tenido alguna duda ética con algún cliente y decir, joe, este es un cabronazo total y lo he defendido y le he sacado de la cárcel. Vale, a ver si resumo. Mira, pasa que cuando entras, a ver, yo por un lado tengo, ya os he contado, es una especie que digo, hay cosas que no llevo. Por ejemplo, no os voy a decir todas las que no llevo, pero por ejemplo, no llevo agresiones sexuales, no defiendo a esas personas y a menores, vamos, bajo ningún concepto. No llevo a narcotraficantes, no llevo a determinadas, o sea, hay cosas que no llevo. Entonces, a lo mejor no has cometido el delito, pero yo es verdad que es un caso que no voy a asumir. ¿Te puedes recomendar algún compañero? Entonces, eso por un lado. Luego es verdad que yo estoy también en el turno de oficio, en el turno de oficio no hemos hablado de él, pero es una cosa muy interesante porque es un, bueno, luego hablamos de él si queréis, pero ahí tienes que llevar a quien te toque y entonces ahí he llevado a gente que ha cometido delitos y que hemos ganado. ¿Qué pasa? Cuando yo llevo a personas del turno de oficio, esta contradicción la solvento pensando y además porque es una creencia firme que todo el mundo tiene derecho a una defensa y a un juicio justo y a que se respeten sus derechos. Entonces, aunque a mí me parezca mal lo que has hecho o pueda estar muy desacuerdo, entiendo que tienes que tener derecho a que una, a que se te defienda correctamente. Entonces, las personas que vienen en el turno de oficio son personas sin recursos, que no tienen capacidad económica y además generalmente personas, bueno, hay de todo, pero vamos, ya te digo yo que son personas que no cumplen unos estándares mínimos. Entonces, me refiero económicamente, ¿vale? O sea, tienen que cobrar menos de mil euros al mes toda la familia. Y, bueno, no es tanto así, pero vamos, yo creo que esas personas tienen el mismo derecho a tener una buena defensa y entonces yo en el turno de oficio me esfuerzo igualmente con los casos particulares. si yo decido asumir un caso bien por turno de oficio o bien por particular lo voy a llevar bien hasta el final. Yo para defender, si no creo en el asunto, si no lo voy a defender bien no lo llevo porque me tomo muy en serio mi trabajo en ese sentido. Luego, también en la práctica lo que pasa es que tú coges un asunto de particular o de turno de oficio y es más complejo de lo que parece. O sea, si este le quito la furgoneta al otro, pero porque le quita la furgoneta, o sea, luego no es tan blanco y tan negro. O sea, luego no hay un malo que es malísimo y un bueno que es buenísimo. Generalmente el malo, que por llamarlo así a la persona que ha cometido el delito, tiene unas circunstancias de vida muy concretas, le han pasado una serie de cosas que le llevan entre otras cosas a cometer estos delitos. ¿Vale? Entonces, encuentras más motivos de, a lo mejor para, o sea, no se te hace tan difícil llevar defensas. Hay muchísimas personas que tienen una vida muy rota, que no han podido estudiar en el colegio, que han estado a lo mejor pasando de centro de menor en centro de menor, no han tenido una familia estable que les haya dado apoyo o cariño, no han tenido una tranquilidad económica o un afecto o figuras de referencia. Entonces, hay mucha gente muy rota y luego hay gente que es que no tiene ingresos y se tiene que buscar la vida y tiene hijos y tiene que pagar la factura y si tiene que entrar a un piso para que sus hijos vivan, entra a un piso y si tiene que robarse el jamón del supermercado se lo quita. Y si bien no está bien, a mí me producen conflicto, mayor conflicto otras cosas. Producen mayor conflicto, bueno, esto también da para largo. Entonces, bueno, sí me ha pasado de conseguir absoluciones de gente que, porque hay una pequeña, hay una parte de mí que me da rabia y que digo, este señor se va de rositas, pero también es verdad que la administración de justicia o la policía o los jueces no han hecho bien su trabajo. O sea, muchas veces estamos ganando juicios porque no se están respetando los derechos. Entonces, te saltas a la tercera los derechos de esa persona y luego pasa que la condena no puede ser. O sea, se ha efectuado vulnerando derechos fundamentales y entonces no puede ser. Entonces, no es tanto la culpa de los abogados que defendemos sino de que partes de la propia sistema de justicia no respetan esos derechos y a mí me parece esencial siempre que se respeten todos los derechos porque el día de mañana podemos estar cualquiera de nosotros allí y en eso creo muy firmemente. Pues nada, muchas gracias Cristina por habernos explicado tu profesión y tu carrera y tus estudios y nada, nos vemos en el siguiente. ¿Queréis decirle adiós?